Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? ¡Descárgala ya! Bueno, vamos a hablar del siguiente tema y vamos a estar hablando un poquito acerca de los trabajos en Estados Unidos. Y es que nuevamente acaban de actualizar los datos de las ofertas de trabajo y las ponen a la baja. Ahora, se acaba de dar a conocer, son 8.018.000 puestos de trabajo que según esto están actualmente abiertos. El detalle, entonces la verdad es que no fue malo. Si nos vamos a ver así, si nos vamos a ver números, podemos ver que se está enfriando. Recuerda que la Reserva Federal lo que quiere es que se enfríen estos números, que se enfríen, pero que no se caigan, no se colapen. Imagínate un colapso así de... Eso no quieren. Ellos quieren ver una caída suavecita, por eso le llaman el aterrizaje suave. Ellos quieren verlo suave, que vaya así suavecito a la baja, la inflexión baja a la baja. Eso es lo que ellos quieren ver. Y eso es lo que ellos pueden también manipular y pueden crear. ¿Para qué? Para que la gente que está viendo esto lo vea y diga, ah, ok, vamos suavecito, no nos vamos a la relación económica. Porque si lo vemos, no ha sido tan caótico. Podemos ver que en efecto las contrataciones se cayeron para el mes de junio, fueron menos que en el mes de mayo, ok. Podemos ver que se enfrió un poquito el mercado laboral, hay menos puestos de trabajo abiertos, ok. Pero no ha sido una caída de 90 grados. Eso es lo que la Reserva Federal quiere, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que realmente sí fue así de feo. Sí fue una caída así. Porque existen dos tipos de empleos. Los empleos que genera el mismo gobierno de Estados Unidos. Y los empleos que se generan a través de las empresas privadas. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Porque las empresas privadas, su generación de empleo es realmente el reflejo de la economía estadounidense. Porque ellos son los que realmente no pueden imprimir dinero. Las empresas gringas no tienen la impresora a su disposición. Entonces realmente tienen que contratar conforme a cómo esté la economía. Pero al gobierno estadounidense le puede valer tres kilos de pepino. Porque puede imprimir lo que es el santoje. Entonces puede tener tantas ofertas de empleo como ellos quieran. Y este es el detalle. Que se acaba de caer los empleos privados. Y tuvieron la peor caída. La peor caída desde el 2018. Eso es algo brutal. Mientras que las vacantes de empleo en el sector privado cayeron a un nivel visto. A finales del 2018. Las vacantes de empleo en el gobierno están apenas por debajo de un nivel récord. Es realmente las... La del... Ay mira, de hecho aquí podemos ver la gráfica bien. Es realmente esto. Es realmente esto lo que está permitiendo que parezca. Fíjate nada más. El gobierno parece que está contratando. Pareciera que está abriéndose al mercado. Mientras que la economía real, ¿para dónde va? Para abajo. Entonces esta sí es una caída fuerte. Y eso es lo que no quiere la Reserva Federal que veas. Ellos quieren que tú veas. Esta miren nada más. Está creciendo la economía de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno está contratando gente. Pues el gobierno siempre va a poder contratar gente. Va a poder contratar como tantos ellos quieran. Porque el gobierno fácilmente puede imprimir lo que ellos quieran. Entonces eso es el gran truco. A ver, voy a ver rápidamente comentarios. Para ver, mientras su ejército lo siga apoyando. Le hacen cosquillas. Es correcto. A ver, rápidamente. Voy a ver. A la OEA también lo está amenazando. A Maduro. Es correcto. A la OEA también ya lo amenazó. Ya lo está amenazando. Ya hay injerencia. Ya hay injerencia. Por eso a Maduro le conviene rápidamente legitimizar su victoria. ¿Cómo? Que hagan el recuento. No pasa nada. Y eso quitaría dudas. Dudas de algunos que pueden estar. Dudas de algunas personas opositoras. Dudas de incluso de otras naciones. Dudas dentro de la misma Venezuela. Se legitima. Legitima. Y ya. No pasa absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasaría si los gringos compren la mayoría de Bitcoin? ¿Van a hacer que se dispare Bitcoin? Nada. Es eso. No tienen. El tener la mayoría en Bitcoin no te da poder sobre Bitcoin. No te da un poder sobre la red de Bitcoin. Ni sobre el funcionamiento de la red. Se sigue manteniendo descentralizado. Simplemente haces que haya menos Bitcoin en circulación. Entonces, si empiezas a vender. Más bien, si las empiezas a comprar. Haces que el precio se dispare. Porque hay menos Bitcoin. Dice. Desde hace un año se viene preparando todo ese camino de Venezuela. No hay que ser ingenuo. Para hacer cuenta de lo que quieren de Venezuela. Quieren una segunda Argentina. Quieren las riquezas de Venezuela. Es correcto. Ahorita Estados Unidos está buscando asegurarse. De que toda Latinoamérica. Está siendo conquistada. O influenciada por los Estados Unidos. Vamos a decir otro término. Influenciada por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos viendo el pleito entre Estados Unidos y China. Hay una clara división entre hegemonías. Entonces, para Estados Unidos es más importante ellos ya enfocarse en América. El continente. Que estarse enfocando en saber si van a lograr mantener la gobernabilidad en algún país africano. Les importa más aquí este territorio. Entonces, les conviene más a ellos tener el control de Latinoamérica y su influencia. De hecho, de hecho, grabé un video para el Chapucero Finanzas. De hecho, grabé un video para el Chapucero Finanzas. Donde hablé de cómo Estados Unidos está utilizando ya el T-MEC mexicano. Para influenciar en Latinoamérica. Porque lo que va a hacer es que va ahora a seguir la estrategia china. De a través del billete. Hacer que se basen los beneficios hacia Latinoamérica. Y con esto pone una clase de barrera en contra de China. O más bien que Latinoamérica lo ponga. Eso es lo que es lo que estoy viendo en ese sentido. Bueno, entonces eso está pasando ya en Estados Unidos. Esto es una clara forma. De hecho, podemos ver que es una clara forma de intentar controlar. De intentar controlar los números. Y podemos ver que si en algún momento hubo una clara. Una clase de correlación entre los puestos de trabajo del gobierno y los privados. Ahorita ya no. Hay una gran discrepancia. Y la discrepancia inicia desde el 2023. Se empezó a dar y de ahí se ha venido acentuando. Ahorita es brutal. En el 2024. Curiosamente, año electoral. Fíjate nada más. Pero previo a eso había una clara no discrepancia. Es más, desde que llegó Biden. Fíjate nada más. En cuanto llega Biden empieza a crear esta discrepancia. Bueno, vamos a pasarnos al último tema. Y es que desde... Vamos a pasarnos a Medio Oriente. Ya Israel está atacando el Líbano. Algo que yo les comenté que iba a pasar. Ya le habían dado luz verde. Y que el último ataque que habíamos visto en Israel parecía que era una banderita. Era una falsa bandera. Bueno, pues ya tuvieron luz verde. Ya empezaron a atacar el Líbano. Pero también esto ya está causando que exista alguna clase de acidez entre Turquía e Israel. Y el presidente de Turquía, Erdogan, ya amenazó de manera literal con intervenir militarmente en Gaza. De hecho, lo que dijeron fue invadir a Israel. Eso es lo que dijo Erdogan. Dijo, necesitamos ser muy fuertes para que Israel no pueda hacer estas cosas ridículas a Palestina. Así como entramos en Karaj Baj, así como entramos en Libia, podemos hacer algo similar con ellos. O sea, con Israel. Erdogan en un discurso ante su gobernante de justicia y desarrollo. ¿Eso por qué es tan importante? Porque Erdogan es el país europeo que tiene un mayor número de sus lados. Y dos, si Erdogan ataca a Israel, Erdogan es parte de la OTAN. Pondría división dentro de la OTAN. Y eso es lo que es grave acá. Bueno, es interesante, más que grave, es interesante. Porque veríamos que Erdogan al momento de irse a una guerra, según la OTAN, tendrían que defender a Turquía. Pero viendo los intereses, están realmente con Israel. Entonces veríamos una división dentro de la misma OTAN que podría sucumbir al organismo. Porque estarían fallando a su regla principal. Y además tendrían que expulsar a Turquía. Si expulsaran a Turquía, van a perder, si no mal recuerdo, son como 400 mil soldados los que tiene Turquía. Turquía, que es el ejército más grande que tiene allá en Europa. Entonces perderían a su ejército más grande por Israel. Ahí, pues, ¿qué va a hacer? Se supone que estaban preparándose para el escenario de tener que irse a la guerra en contra de Rusia. Pues irían a la guerra en contra de Rusia con un ejército más debilitado. Y aquí además Erdogan lo vería como una traición. Entonces, quién sabe si Erdogan preferiría en ese punto aliarse con Rusia en ese escenario. Y podría estar desemparejando la situación. Israel ya amenazó. Le dijeron que va a seguir el camino de Saddam Hussein si continúa amenazándolos. Y Erdogan no quiere estar defendiendo el Líbano. Quizás también ahí ya está Irán detrás de todo el tema. Yo me puse a investigar si había, si esto estaba afectando de alguna forma el petróleo. Pero no, el petróleo actualmente sigue, sigue reaccionando ante la victoria, una posible victoria de Donald Trump. No parece que vaya a subir. ¿Por qué una victoria de Donald Trump afecta el precio del petróleo? Porque él no va a poner trabas en la producción de petróleo. De hecho, va a incentivar la producción de petróleo. Y esto termina por hacer que se eleve el costo. Más bien se baje el costo al momento de que se especula un aumento en la producción.